Hola, ¿cómo va a hacer? 999.1999 años. Miren la descripción para los datos. Por ahora les voy a mostrar los resultados. Ahora, elegí a Goku medio. Contra Goku fin y Vegeta segunda forma. Tiro los rayos y estoy controlando a los dos yo. Tengan en cuenta que esto es una repetición. Yo estoy controlando a los dos, tirando rayos para que se cargue más rápido. Ahora, eso pasa. Mientras los esquivados se hacen más rápido. Acá, perdonen, me equivoqué. Quería fusionar, pero... Puse esto. Igual queda en 3. Ahora sí. Se va a fusionar. Bien, ahora me tiran los rayos a mí. Bien, llego a 5. Pido 3 veces energía. 3. Recargo a full. Espero que les haya gustado. Recuerden, para ver los datos de cómo hacerlo, miran las descripciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!